Oye, amigo, parece que mis aliadas están de acuerdo en que no quieren unirse a tu grupo. Nos vamos. ¡Oye, espera! ¿Podrías dejarnos en paz? Lo lamento, pero no permitiré que la señorita Aqua vive en esas condiciones. ¿Qué hago? Es como hablar con un muro. Sé muy bien cómo terminará esto. ¿Tendrías un duelo conmigo? Sí, lo sabía. Si yo gano, me entregarás a la señorita Aqua. Si tú ganas, entonces haré todo lo que me pidas. ¡De acuerdo! ¡Aquí voy! ¡Combarde! Eso te enseñará a guardar silencio. ¡Cobarde! ¡Cobarde, cobarde, cobarde, cobarde! ¿Ustedes son las aliadas de este hombre? ¡Así es, hombre repugnante! ¡Eres un cobarde! El tramposo de la espada maldita, que retó a un principiante como yo, es el único cobarde de aquí. ¡Regrésale su Graham! ¡Yo ya es el único capaz de utilizarla! ¿Qué? ¿En serio? ¡Ese despistado es el único que puede blandirla! ¡Mmm! Me dio muchos problemas, me la quedo. ¡Ah! ¡Oye, espera un momento! ¡Tu forma de ganar fue inaceptable! Como un defensor de la igualdad de género, no tendría reparos en repartir patadas entre mis enemigas. No crean que tendré piedad con ustedes. Podría generar todo un espectáculo público con mi habilidad de robar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!